Nunca podrás apartarte de mí, amor mío Muchas cosas te están diciendo de mí Y pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado Me gusta el juego y soy un borracho, tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo, que hay gente mala que siempre tratan de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos nunca podrás Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren, porque mi amor es de tu nombre Sé que algunas veces he mentido y en muchas otras he debido Que ni la vida no he sufrido por no ser correspondido No les hagas caso mujer, lo que pasa es que quieren apartarnos Pero eso nunca podrán, demuestrales mi cariño corazón Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren, porque mi amor es de tu nombre Y algunas veces he mentido y en muchas otras he debido Si ni la vida no he sufrido por no ser correspondido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!